La época de los impuestos es el momento para un Hyundai nuevo. Convierte tu reembolso en un Hyundai nuevo de Universal Hyundai. Acabamos de recibir Hyundais nuevos y tenemos más en camino. Ven a buscar tu auto nuevo y obtén financiamientos en Hyundais seleccionados. Y por tiempo limitado, obtén un reembolso de hasta $1,250 en el Sonata, Santa Fe o Tucson más vendidos. Además, obtén tres años de mantenimiento gratis y una garantía de 10 años, 100,000 millas con tu Hyundai nuevo. La época de los impuestos es el momento para un Hyundai nuevo de Universal Hyundai. Verdaderamente el mejor lugar para comprar.